Capítulo 4. Profetice su futuro. Si alguno no ofende con sus palabras, nunca dice cosas incorrectas, es maduro en carácter y perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo, y de refrenar toda su naturaleza, Santiago 3, 2. ¿Qué fue lo primero que usted dijo esta mañana cuando se levantó? ¿De qué ha estado hablando durante todo el día? A pesar de lo que piense, esto es muy importante para usted y su bienestar, según lo señala Santiago en este versículo. Como las palabras son muy importantes y tienen mucho poder, se nos pedirá cuenta de ellas, según la advertencia de Jesús en Mateo 12, 37. Porque por tus palabras serás absuelto y justificado, y por tus palabras serás condenado y sentenciado. Por eso es que necesitamos aprender a domar nuestra lengua. Domar la lengua. Miren los barcos, aunque son tan grandes y llevados por vientos impetuosos, los dirige un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así es la lengua, un miembro pequeño que puede jactarse de grandes cosas. Miren cuán grande bosque puede consumir un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, la lengua es, un mundo de maldad puesto en nuestros miembros que contamina y corrompe todo el cuerpo, y enciende toda la rueda de la creación, el ciclo de la naturaleza humana, siendo ella misma encendida por el infierno, la gena. Porque toda bestia y toda ave, reptil o animal acuático, puede ser, y es domado por el genio, o naturaleza, humano. Pero la lengua humana no puede ser domada por el hombre. Es un miembro incansable, indisciplinado e irreconciliable, lleno de veneno mortal, Santiago 3, 4, 8. Tal como lo dice Santiago en este pasaje, ningún hombre o mujer puede tomar la lengua con su esfuerzo propio. En el versículo 8 declara que la lengua es indisciplinada. Cualquier cosa indisciplinada, será rebelde e incontrolable, pues siempre quiere hacer su voluntad. Un niño y un animal salvaje son así. Así es el apetito. La lengua humana no es diferente. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para controlarla. Pero Dios no lo hará todo por nosotros. Debemos aprender a disciplinar nuestra boca, y a responsabilizarnos por lo que de ella sale. Si nuestra vida no es lo que debería ser, quizá necesitemos hacer un inventario de lo que hablamos. ¿Cómo habla usted de su futuro? Si no está satisfecho o satisfecha con su vida y quiere que ella cambie, tendrá que comenzar a profetizar un futuro mejor para usted y sus seres queridos, de acuerdo a la palabra de Díaz. Usted puede cambiar la condición de su vida cooperando con Dios. Sin la ayuda de Dios no puede cambiar nada, pero obrando de acuerdo con Él, todo es posible. Mateo 17, 20. Si, usted puede comenzar a cambiar las circunstancias de su vida, si comienza a pronunciar la palabra de Dios. La mayoría de nosotros no utiliza la boca para lo que Dios nos la dio. Hay un gran poder y una gran autoridad en las palabras. El tipo de poder depende de la clase de palabras que pronunciemos. Podemos maldecir nuestro futuro hablando mal de Él, o todo lo contrario, bendecirlo hablando bien de Él. Algunos han comprendido el peligro de hablar negativamente, pero Dios quiere que avancemos un paso más. Él quiere que comencemos a profetizar lo que deseamos que pase en nuestra vida. La mayoría de nosotros tiene algún tipo de sueño o de visión. Hay algo que deseamos en la vida, personal, financiero, social o espiritual, para nuestras familias, nuestro ministerio o nuestra salud, etc. Hay muchas cosas materiales y espirituales que deseamos en esta vida. Generalmente es una mezcla de ambas. Queremos crecer espiritualmente y ser utilizados por días, pero también ser bendecidos materialmente. Hubo momentos en mi vida cuando quise cosas que podría catalogar como bendiciones. Pero debido a que ignoraba el tema central de este libro, verbalmente expresé que quizá nunca tendría esas bendiciones en mi vida. Hablaba de acuerdo a lo que había sido mi experiencia en el pasado, y estaba, por lo tanto, maldiciéndome futuro con mi propia boca. Escogía la voluntad del diablo y coincidía con él, en lugar de escoger la voluntad de Dios y expresar que estaba de acuerdo con ella. Necesitaba llamar las cosas que no son, como si fueran. Necesitaba hacer existir, desde el mundo espiritual, lo que yo deseaba, sin limitarme solo a desearlo y esperarlo. Debía cooperar con el plan de Dios para mi vida, pero estaba engañada. Creía mentiras y engaños. A Satanás se le llama el engañador porque, tal como lo dijo Jesús en Juan 8, 44, es mentiroso y padre de mentira, todo en él es falso. Se esfuerza por causarnos problemas y luego los utiliza para influenciarnos y hacernos profetizar el mismo tipo de problemas en nuestro futuro. Bendito seas. El que se bendiga en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jure en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y quedarán ocultas a mis ojos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, Isaías 65, 16, 18 rvr. Este pasaje en el cual el Señor mismo le habla a su pueblo Israel, nos muestra un principio vital doble que puede ser aplicado en cada área de la vida en la cual deseemos tener victoria. L. No hay palabras que tengan mayor autoridad en nuestra vida que las nuestras y, 2, nuestro futuro no puede ser bendecido hasta que desechemos el pasado. En Isaías 43, 18, 19 el Señor establece este mismo principio. No recuerdes, con ansiedad, las cosas pasadas, ni tengas en cuenta las cosas viejas. He aquí yo hago una cosa nueva. Ya es evidente. No la percibirás ni le prestarás atención. Haré camino y ríos en el desierto. Me parece que una juiciosa consideración de estos pasajes indica que usted y yo podemos cooperar con el plan de Dios, porque él dice en el último versículo. ¿Ni le prestarás atención? Podemos poner en marcha el plan de Dios para nuestra vida dejando de prestarle atención, de pensar en, a las cosas pasadas, creyendo que Dios tiene un buen plan para nuestro futuro. Siendo que nuestros pensamientos se encuentran, finalmente, expresión en nuestra boca, nunca lograremos hablar lo correcto, a menos que hagamos algo con nuestra manera de pensar. Yo creo que si decidimos dejar de vivir mentalmente en el pasado, podemos comenzar a pensar de común acuerdo con Dios. Una vez que lo hagamos, comenzaremos a hablar de acuerdo con Él. Y al hacer ambas cosas, entonces estaremos en capacidad de profetizar nuestro propio futuro. El poder requiere de responsabilidad. Pero les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta de cada palabra ociosa, e improductiva, que hable en Mateo 12, 36. Jesús enseñó que un día todos los hombres darán cuenta de sus palabras. ¿Por qué razón? Porque las palabras tienen poder. Ellas son portadoras de poder creativo o destructivo. Proverbios 18, 21 afirma que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. A mí me parece que así es, entonces sí que tienen poder. Y cada vez que se nos da poder somos responsables de Él. A menudo la gente desea poder, sin responsabilidad, para jugar con Él, pero Dios no permite tal cosa. Dios nos ha dado la palabra, y Él espera que seamos responsables y rindamos cuentas del poder que contienen nuestras palabras. Y las palabras contienen poder. Si en realidad creemos que las palabras conllevan poder, y que Dios nos responsabiliza de ellas, estoy segura que seremos más cuidadosos con lo que decimos. A veces decimos cosas totalmente ridículas. Si nos colgáramos una grabadora y durante una semana grabáramos todo lo que hablamos, rápidamente lograríamos revelar la causa de algunos de los problemas que tenemos, y por qué algunas cosas nunca cambian, aunque sea la voluntad de Dios liberarnos de ellas. Con seguridad en esa grabación escucharíamos duda, incredulidad, quejas, murmuración, temor, y muchas otras declaraciones negativas. Oiríamos también mucha confirmación de lo que nos ocurre, pero poca profecía relativa a nuestro glorioso futuro. Escucharíamos declaraciones como estas. Este chico mío nunca cambiará. Será mejor que me olvide del cambio, porque mientras más oro, peor se comporta. Nuestro matrimonio sencillamente no funcionará. No puedo aguantar ni una más. Un detalle más y me largo. Si es necesario me divorcio. Eso sí nunca falla. Cada vez que consigo un dinerito extra, me llega también algún gasto extra y se me va. Jamás puedo escuchar a Dios. Él nunca me habla. Nadie me quiere. Parece que mi destino es la soledad por el resto de la vida. Y mientras pronunciamos declaraciones tan negativas, decimos creer que nuestros hijos, nuestro matrimonio y nuestras finanzas marcharán bien, y que creemos en la dirección del Espíritu Santo y en encontrar nuestra pareja para toda la vida. Le comparto un ejemplo de mi propia vida sobre las cosas ridículas que decimos cuando estamos bajo presión. Una noche estaba buscando algo en mi casa, pero tenía dificultad para encontrarlo. Al mismo tiempo, varios miembros de mi familia me estaban pidiendo ayuda en sus respectivas ocupaciones. Podía sentir que la presión crecía, y todos sabemos que cuando la presión crece, la boca se abre. En mi frustración exclamé. Este lugar me vuelve loca. Jamás puedo encontrar algo aquí. Instantáneamente el Señor hizo que notara mis palabras. Exactamente me hizo examinar lo que había dicho. En primer lugar yo estaba mintiendo, me hizo notar el Señor, porque en mi casa siempre puedo encontrar lo que busco. Que una vez no encuentre algo, no significa que jamás pueda encontrar las cosas. Todos tendemos a exagerar horriblemente cuando estamos bajo presión. Magnificamos o agrandamos las cosas, las sacamos de proporción y las hacemos ver peor de lo que son en realidad. Las palabras descuidadas que pronunciamos durante el calor del momento, quizá no signifiquen mucho para nosotros, pero tienen tremendo peso e importancia en el mundo espiritual. Volviendo a mi ejemplo, luego me dijo el Señor. Otce, eso de que jamás encuentras nada, no solo es una mentira, porque tampoco es cierto que te vas a volver loca. Tu casa no te va a volver loca. Pero si continúas diciéndolo frecuentemente, podría ocurrir. Si una persona en su familia ha tenido algún problema de salud mental, al diablo le encantaría que le abrieran una puerta, mediante esta tonta manera de hablar, para continuar con esa maldición. Si se fija atentamente notará que muchas personas hablan de manera negativa sobre su capacidad y condición mental. Eso me trastorna. Siento que me voy a volver loco, o loca. A veces parece que vaya a enloquecer. Mi cerebro está fallando. Siempre olvido todo. Ya no puedo recordar nada. Como que me está dando el mal de Alzheimer. Si las cosas siguen así, me dará un ataque de nervios. Soy tan torpe, ignorante y estúpido. Solo escuche a los demás y a sí mismo, y pronto comprenderá lo que quiero decir. Un día mi esposo Dave y yo jugamos golf con un hombre que en el transcurso de unas cuatro horas se llamó a sí mismo torpe una docena de veces. Pensé, señor, si tuviera idea de cómo está maldiciendo su vida, dejaría de hablar así. Si alguna vez siente que tiene problemas mentales, ore al respecto, y luego profetice cosas buenas sobre su capacidad mental, así su futuro puede ser diferente al pasado. Lo que la mayoría de nosotros hicimos en el pasado fue orar por algo y luego negar la eficacia de nuestras oraciones con una confesión o declaración negativa. Cuando le sugiero que profetice su futuro no quiero decir que le cuente a los demás lo que creerá o tendrá. Habrá una ocasión para ello, pero este no es el momento. Hablo de profetizarse a usted primero. Mientras conduce el vehículo rumbo al trabajo, limpia la casa, trabaja en el patio, repara el carro o en su rutina diaria. Hable palabras llenas de fe creyendo, como dijo Jesús, que sus palabras son espíritu y son vida. No proclame muerte, proclame vida. Cuando usted entra a un restaurante tiene por costumbre decir, probablemente no conseguiré una mesa, y si la consigo será tan mala como el servicio. O dice, creo que tendré una buena mesa y un excelente servicio. Quizá usted me pregunte, joice, ¿en realidad le ocurre así? ¿Le da resultado? No puedo decirle con sinceridad que siempre me ocurra, pero prefiero mantener una actitud positiva y obtener un 50% de buenos resultados, que tener una actitud negativa y un mila de malos resultados. Un beneficio adicional es que cuando soy positiva, soy más feliz, y la gente disfruta más mi compañía. Tome tan solo 30 segundos al día para declarar que Dios le concede favor o gracia dondequiera que va. Los resultados le asombrarán. Recuerdo que una vez fui a una tienda a buscar un abrigo. Muchos tenían un descuento de... So por ciento. Encontré uno que de verdad me gustó, pero no tenía pegado e... Precio. Le pregunté a una empleada si lo vendían, y me dijo que no. Luego me miró diciéndome. Pero si usted lo quiere comprar, se lo doy por la mitad del precio. Yo no haría eso con otra persona. Pero lo quiero hacer con usted. Como no conocía a esta mujer, ni ella me conocía a mí, no había una razón humana para que hiciera lo que hizo. Dios se complace otorgándole gracia y favor a sus hijos. Lo que él hizo por mí, también lo hará por usted. Haga que su boca y sus palabras concuerden con la palabra de Dios, y alístese para recibir bendición. Y recuerde siempre alabarlo y darle gracias por lo que recibe. Como Dios es bueno, varias veces al día deberíamos decirle que somos conscientes de eso. Un dolor en el pie. Una tarde estaba en mi cama estudiando cuando repentinamente sentí dolor en un pie. Tengo un juanete que ocasionalmente se inflama y me duele. Cuando he... Dolor me atacó, dije. Reprendo este dolor en e... Nombre de Jesús. Por sus heridas he sido sanada. Por e... Poder de su sangre me recupero y no tendré más este dolor. Como instantáneamente sentí otro dolor, de nuevo dije. En e... Nombre de Jesús estoy sana, y recuperada. Esto parecía una lucha. Yo decía algo positivo de la palabra de Dios, y e... Dolor me atacaba otra vez. Pensé. No me importa si tengo que estar acostada aquí todo e... Día, pero ganaré. Luego dije en voz alta. Estoy sana por las heridas de Jesús. Este dolor tiene que irse. Me quedé en la cama, pero cada vez que... Dolor me atacaba yo le respondía con la palabra de Dios. Pronto desapareció y no volvió a molestarme durante a que... Día. Vigilen y oren. Permanezcan despiertos, presten estricta atención, sean cautelosos, vigilen y oren, Mateo 26, 41. A veces somos culpables de no persistir lo suficiente o de tolerar la impertinencia de... Enemigo. A veces nos volvemos perezosos espiritualmente. Todo lo contrario debemos estar despiertos y vigilar. La exhortación de Jesús a sus discípulos. Vigilen y oren, se debe aplicar a nuestra vida. Vigilen los ataques de... Enemigo y oren inmediatamente. Ataque al diablo cuando trate de ganar pie y no podrá fortalecerse en usted. Vida en la palabra. El Señor me dijo una vez. Mi pueblo tendrá que olvidar e... Deseo de tener mucho poder, hasta que aprenda a utilizar mi palabra como un arma contra el enemigo, y a profetizar su futuro. La demasiada mezcolanza en nuestra boca produce cero poder en nuestra vida. En la relación con Dios, la mezcla de positivos y negativos no es igual a fuerza o poder. Cuando la palabra de Dios sale de la boca del creyente es una afilada espada contra el enemigo. Apocalipsis 19.11-15 Describe a Jesús montado en un caballo blanco, y con una espada aguda que sale de su boca. Esa espada es la palabra de Dios. En Hebreos 4.12, dice. La palabra de Dios es viva y llena de poder, activo, funcional, energizante y efectivo. Es más aguda que toda espada de dos filos. 2 de Corintios 10.4 Nos enseña que, las armas de nuestra lucha no son físicas, armas de carne y sangre. Como no son armas naturales, deben ser espirituales. La palabra de Dios actúa en el mundo espiritual. Es una arma espiritual, invisible, para derrotar a un enemigo espiritual, también invisible. No podemos ver al diablo, pero si sus obras. Yo puedo dar cede que he sufrido sus acciones durante toda mi vida. Empecé a aplicar estos principios que estoy compartiendo con usted y pronto pude ver los resultados de la palabra en toda mi vida. La vida vence a la muerte. Hay vida en la palabra. Declarando el fin desde el principio. Recuerden, seriamente, las cosas pasadas, que yo hice, desde tiempos remotos. Porque yo soy Dios y no hay otro. Y nadie es semejante a mí. Que declaro el resultado y el fin desde el principio, y desde los tiempos antiguos las cosas que aún no han sido hechas, diciendo. Mi consejo prevalecerá, y haré todo lo que me place y me propongo. Lesaías 46, 9, 10 En este pasaje el Señor dice. Yo soy el mismo Dios que les en el pasado, y que declaro desde el principio cómo será el fin. El Señor es el alfa y la omega, el principio y el fin, Apocalipsis 1, 8. Pero también es todo lo que hay en el intermedio. Él sabe, antes de que cualquier problema aparezca, que podemos ser victoriosos si peleamos la batalla a su manera. Y su manera no es negativa. Romanos 8, 37 Dice que somos más que vencedores. Yo creo que eso significa saber con certeza que ganaremos, aún antes de que comience la batalla. En otras palabras, podemos ver el fin desde el principio. Profetizar nuestro futuro es literalmente declarar desde el comienzo, lo que ocurrirá al final. Y declárelo y hágalo. Yo he declarado desde el principio las cosas pasadas, que ocurrieron a Israel en el pasado. Con mi boca lo dije y lo hice conocer. Súbitamente lo hice, y ocurrió, dice el Señor Saías 48, 3. Note el principio básico de la forma como actúa Dios. Primero Él declara las cosas, luego las hace. Este principio explica por qué envió a los profetas. Ellos vinieron, inspirados por Dios, instruyendo a la gente sobre su voluntad. Eran palabras que venían del mundo espiritual al natural. Jesús no vino a la tierra sin que antes los profetas hubieran hablado y profetizado durante siglos sobre su venida. Como Dios actúa de acuerdo a leyes espirituales que Él mismo ha establecido, no debemos ignorarlas. La siembra y la cosecha es otra ley que observamos está vigente sobre la tierra, pero ella también opera en el mundo espiritual. Sembramos semillas materiales, y cosechamos bendiciones materiales de todo tipo. Las palaliras también son semillas. Sembramos semillas de palaliras y cosechamos de acuerdo a ellas. Dios quería que el testarudo pueblo de Israel comprendiera que Él era quien obraba de manera maravillosa en sus vidas, y por eso se las anunciaba con anticipación. Como fuimos creados a su imagen, se espera que sigamos su ejemplo y hagamos lo que Él hace. Profetice y saque provecho. Por lo tanto te he declarado desde la antigüedad las cosas que te ocurrirían. Antes de que sucedieran te las anuncié, para que no digas. Mi ídolo las hizo, mis imágenes de fundición las ordenaron. Tú has oído, estas cosas que fueron predichas, y ahora ves su cumplimiento. ¿Y no testificarás de ellas? Yo te muestro cosas específicas nuevas, de ahora en adelante, cosas ocultas, reservadas, que no conoces. Han sido creadas ahora, llamadas a existir por la palabra profética, no hace mucho tiempo. Y antes de que hubieses oído de ellas, para que no digas. He aquí, yo la sabía, Isaías 48, 5, 7. Note por favor como el Señor dice que las cosas que deseaba hacer fueron llamadas a existir por la palabra profética. Lo que usted y yo debemos hacer es hablar y declarar la palabra del Señor, antes de que se cumpla. Pero yo no soy profeta, dirá usted. Para profetizar usted no tiene que ser un profeta de oficio. Puede profetizar, hablar y declarar la palabra de Dios, sobre su propia vida en todo tiempo. Y declare y proclame cosas nuevas en su vida. He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que sucedan te hablaré de ellas, Isaías 42, 9. Como este versículo confirma lo que Dios le habla a su pueblo Israel, vemos que él anuncia cosas nuevas antes de que ocurran. Si usted es como yo, estoy segura de que estará listo o lista para nuevas cosas en su vida. Debido a que necesita algunos cambios, la lectura de este libro es la voluntad y el momento de Dios para usted. Aunque yo conozco estos principios también necesito que me los recuerden de vez en cuando. A veces todos necesitamos ser sacudidos acerca de lo que ya sabemos. Esto nos anima a seguir actuando de acuerdo con los poderosos principios que hemos olvidado. Si usted está cansado o cansada de las cosas viejas, ya deje de repetirlas. ¿Quiere cosas nuevas? Comience a hablar de cosas nuevas. Pase tiempo en la presencia de Dios. Aparte momentos específicos para estudiar su palabra. Descubra cuál es su voluntad para usted. No permita que el diablo le siga dando vueltas. Deje de ser el intérprete del diablo. Descubra lo que la palabra de Dios le promete, y comience a declarar el fin desde el principio. En lugar de decir, nada va a cambiar, diga. Mi vida y mis circunstancias están cambiando día por día. Escuché la historia de un médico que si bien no era creyente, había descubierto el poder B. Principio que enseño en estas páginas. La prescripción para sus pacientes era volver a casa y repetir varias veces al día. Estoy mejorando cada día. Obtuvo resultados tan maravillosos que la gente llegaba de todo el mundo solicitando sus servicios. Grandioso. Dios lo dijo primero, pero un hombre se roba e. Crédito. Hágalo a la manera de Dios. Jesús dijo. Yo soy el camino, síganme, Juan 14, 6. 12, 26. Según vemos Jesús jamás fue, o habló negativamente. Usted y yo debemos seguir su ejemplo. Judiga y declare acerca de su situación lo que cree Jesús hubiera dicho y proclamado, y ábrale la puerta al poder milagroso de Dios. Si te gusta este canal, ayudanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.